El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha avanzado este mediodía la aprobación mañana en Consejo de Gobierno de una nueva convocatoria de ayudas a la investigación que va a provocar, dice, que haya 200 nuevos investigadores y que estará dotada con 10 millones de euros. De igual modo ha anunciado otra convocatoria similar antes de que acabe el año para respaldar proyectos de investigación y transferencia tecnológica. Mañana mismo vamos a aprobar una orden que va a provocar que haya 200 nuevos investigadores con 10 millones de euros de ayuda. Una parte sustancial tiene que ver con el sector agroalimentario pero también para otros. Y antes de que acabe el año seguramente podremos sacar otra convocatoria de otros 10 millones de euros. Es no parar. Así lo ha dado a conocer el presidente García Pagé durante la inauguración de la ampliación de las instalaciones de Agroptinum, Grupo Empresarial Agroalimentario y Biotecnológico a la vanguardia en el cultivo del pistacho. En la localidad conquense de Villanueva de la Jara, el jefe del Ejecutivo, Castiano Manchego, ha elogiado la capacidad innovadora de la comunidad autónoma, dado que los mayores ejemplos de innovación, tecnificación e investigación se han producido en el sector agroalimentario. En este contexto, García Pagé ha celebrado la publicación este mismo lunes de la Declaración de Interés Regional de Toro Verde en Cuenca. Asimismo, el presidente autonómico ha saludado otra publicación de este lunes que constituye el último trámite para la definitiva declaración de proyecto de singular interés de meta en Talavera de la Reina. Se publica ya en el boletín oficial la declaración de Toro Verde. Este proyecto promete ser un imán importante no solo de atracción turística, sino de atracción empresarial y económica. Un punto de inflación en muchas cosas, como lo ha sido Puy de Fugo en Toledo, por ejemplo. Pero también vamos a probar mañana mismo, vamos a sacar adelante el último trámite ya antes de la declaración definitiva para ni más ni menos que el proyecto de singular interés de meta, meta Facebook en Talavera, que es uno de los varios que están dejándose caer por la región y que significa simplemente que sin renunciar a nuestros cultivos estamos poniendo un pie en la economía de futuro, en la economía que va a pitar y que pita ya y que va a pitar mucho más el día de mañana. En las nuevas instalaciones de Agroptimum, García Pagé ha recalcado un dato publicado hoy y del que se desprende que con carácter interanual ha crecido un 40% la creación de empresas. Ha detallado en alusión a un dato que supera a la media nacional y que es de las más altas de España, la segunda. En abril y con carácter interanual hemos subido un 40%, ha crecido un 40% la creación de empresas. Un 40% por encima de la media nacional y de las más altas de España, la segunda. Esto es un dato de que en realidad el modelo en la región va tirando, va abriéndose paso, la estabilidad termina rindiendo muchos frutos. Pero...